Micaela Llegarí es dueña de varios poderes, de varias obras. Son varias las leyendas que sobre ella... Basada en el libro Yaguarón, historias, mitos y leyendas, escrita por Daniel Pino y Alcides Talavera. Yaguarón, historias, mitos y leyendas, escrita por Daniel Pino y Alcides Talavera. En los últimos años, la construcción del antiguo templo y el altar de la iglesia, se aprecia el estilo barroco guaraní. De las tallas realizadas por los indios, el Museo Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, conserva pertenencias del Dr. Francia y numerosos objetos. El Cerro Yaguarón es un emblema de esta ciudad, de origen indígena y franciscana, con una altura de más de 300 metros sobre el nivel del mar. En la cima, se aprecia los pasos de Santo Tomás y un túnel de tiempos inmemoriales, donde se cree está enterrado el tesoro que dejaron los franciscanos. Esta ciudad ha contado historias sobre ella. Historias horribles, pero no se dan cuenta Este castillo tiene una historia muy linda de su nacimiento. Entregada a las malas artes y con poderes mágicos, sigue siendo una leyenda. De acau de mi acau de la chica. Divía ella. Divía ella. Adnice la nubo. Adnice guispo. Cuando entraré la gente a la guatrucura. Mi cara ya vería es un personaje histórico, una persona que existió. No es su obra. Cava Tour Paraguay te da la bienvenida al castillo de Saguasú. Cava Tour Paraguay te da la bienvenida al castillo de Saguasú. ... El concierto de Santa Cruz. ... ... ... Gracias por ver el video